hola qué tal amigos de xochipilli sean bienvenidos a otro vídeo más hoy ya estamos en días de pues de estas fechas navideñas y para ello ya me encuentro con el encargado dueño de hermanos león francisco león como se encuentra muy bien bienvenidos acá este vivero en verdad es muy grato lo de las palabras que dices ahorita de que ahora sí que estamos ya cerquita a la vuelta de la esquina con el mes más bonito del año que es la navidad fin de año y más la nochebuena nos va llevando no empezamos con zempasúchil termina zempasúchil y automáticamente estamos ya encima de la navidad desde desde noviembre no ya que nosotros empezamos a vender desde la última semana de octubre casi vamos se termina zempasúchil y ya estamos este vendiendo la nochebuena perfecto hermanos león como empezó mira es verdad es una historia bonita no para que para mucha gente todos los que nos escuchan porque hace 25 años una travesía familiar de comer y comenzar nosotros comenzamos con 500 metros cuadrados produciendo planta es más no produciendo empezamos comercializando planta comprábamos en morelos y la vendíamos acá pero con el paso el mismo mercado nos fue llevando a que podíamos producir también planta no y si tenemos el clima idóneo el agua idónea en verdad estamos un amigo de que vino de cuernavaca y vio todo lo que nos rodea acá en atlisco y dijo este valle hay oro molido no más hay que saber barrerlo y en verdad se empezó a destapar y empezamos a producir y hasta ahora pues ahí vemos no hay se ve en los nuestros sueños reflejados en estas en esta producción de plantas pues como es que llegaron a ese nombre de hermanos león o tuvieron la batalla de otros nombres no para nada simplemente este son varios hermanos este seis hermanos león desafortunadamente o tristemente ya cuatro hermanos ya ya fallecieron porque nada más quedamos dos pero seguimos con el nombre porque todos nos dedicamos a la producción de planta y comercialización otros hermanos se dedicaban a jardinería pero sea que todos estamos nos involucramos al 100% en este negocio tres hermanos nos dedicamos a la producción de plantas y fue que por eso fue que se creó el nombre de vivir hermano león porque también nos apellidamos león y todos estábamos involucrados en ese negocio pues le pusimos viveros hermanos león es un negocio totalmente familiar pero algunas palabras que les quiera decir a nuestros amigos de xochipilli los que están iniciando un negocio y no dejarse vencer porque hay momentos de dificultad pero pues también se pueden como crecer con ellos mismos verdad como todo como todo tenemos al inicio se sufre no es un negocio que que ya todo no lo pongan así a manos llenas no es trabajarle ser constante e innovación porque es importante la innovación porque empezamos nada más con un tamaño de noche buenas el mercado nos fue a otros tamaños a otros colores o sea que es muy importante la innovación también yo sí en verdad a la toda la gente que nos escucha por medio de este medio pues que en verdad desde todo todo es comenzar y dice que hay un dicho que el que lo cree lo crea no nosotros creamos creímos en este negocio lo creamos en nuestro pensamiento y ahora ya lo tenemos reflejado no entonces es importante que ahora sí que también vivir hermano león ha producido ha sido una cantera de gente no a los que han trabajado conmigo ahora ya tienen también sus negocios también ya producen planta eso es para mí son orgullo de que en verdad la gente aprenda trabaje y ahora tenga su propio negocio y igualmente la gente que nos vea y quiera algún comentario o un apoyo de nosotros como productores adelante no estamos abiertos a apoyarles así es que la gente sobresalga con de sí misma en en querer este realizar un negocio ustedes como hermanos león hasta dónde se han extendido mire nosotros este afortunadamente toda la tenemos ahorita acá en atlisco en cabrera dos áreas de ventas que es acá donde estamos y otro en la otra en la otra entrada tenemos dos áreas de ventas tenemos una superficie de 5 hectáreas de producción donde producimos toda la planta que es la que producimos y también tenemos en veracruz también vive un vivero ya que fuimos a veracruz lógico también nuestra planta se va desde puebla tlascala veracruz oaxaca nosotros casi todo todo el par todo el sureste lo trabajamos ahorita no día a día nos van conociendo nuestro producto y vienen a comprarnos de allá nosotros no salimos toda la gente llega acá al vivero acá nos compra la planta y se la llevan hay muchos que comercializan también les damos precio especial a los que comercializan sabemos que también tiene que ganarle un poquito más también que recuerden con nosotros hay gente en verdad es bonito que ahorita nada más en esta temporada hacen su negocio y para nosotros es grato que la gente nos hable nos dice lo queremos para negocio adelante les damos un precio especial para los que quieran contactarse miren pueden comunicarse al 244 al 110 56 91 llámenos para negocio para traer alguna escuela y aprendan o de alguna comunidad que quiera comenzar a emprender este negocio vivero hermano león se ha caracterizado por abrir la puerta a toda la gente y apoyar queremos ayudar en estas fechas navideñas el más fuerte es la nochebuena como es su producción de esta planta mira es larga y quizá y la verdad un poquito costosa para su producción más ahora con el problema de que todo nos subieron nos subieron maceta tierra agroquímicos todo se fue para arriba pero bueno tampoco nosotros no podemos subir los precios muy altos porque también no 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 lo compran entonces mejor así que empezamos desde febrero con los macetones grandes grandes que se ven lo más grande empezamos con febrero después venimos con vamos portado nos vamos bajando por fechas y tamaños después ya empezamos en abril con la maceta de 8 pulgadas nos venimos en mayo para la de 7 en junio para la de 6 julio es la julio es para la de 5 4 y 3 ya terminamos terminamos nuestra plantación en la última semana de julio ahí se termina la producción para que ya la tengamos en la última semana de octubre o sea que trae una bien venimos de acuerdo a los tamaños de empezamos con de febrero lo más grande hasta lo más pequeño que terminamos en julio guaco cuántas personas están involucradas en este proceso mira en realidad si trabajamos en la gente de producción que cuál es nuestro apoyo también para mí todos son importantes no los de producción los que riegan diario y tengo mayor grupo de mujeres no tendremos unas 10 15 mujeres esté trabajando aparte los hombres que son para un trabajo más rudo más de más fuerza los choferes que andan llevando la planta o que las acarrean pero hay mujeres tenemos más de 10 mujeres trabajando con nosotros y en verdad yo siempre por eso valoro mucho a las mujeres porque híjole son muy responsables se les todo lo que yo les los programa yo lo ejecutan o sea que sí y aparte yo creo que le damos trabajo a cada vivero mano león de más de 20 25 30 personas y de ahí ya se benefician sus familias también a todos los que les compramos la tierra los que emplearon la maceta o sea que tenemos tanto directos como indirectos y creo que es un satisfactorio para nosotros que podamos apoyar a mucha gente muchas familias tenemos trabajadoras de parte de acá de desde xochimilco coyula tejupa san pedro bonito juárez la agrícola o sea que es muy importante que que esa gente venga y se emplea acá en los viveros hace como dos años tres años había se estaba como haciendo esta feria de la nochebuena y ahí encontrábamos infinidad de colores como cuántos colores se encuentran en estas plantas mira en colores tenemos demasiadas no no sé habrá más de 30 colores pero en especial acá nosotros estamos trabajando 15 de 15 a 20 colores de nochebuena no también vamos viendo de acuerdo al mercado como lo vaya pidiendo no este ahora ya utilizan mucho para diseños o para fiestas los colores claros mucha gente cree que el color clarito se va a hacer se va a hacer rojo no ya su color el color clarito y pero lógico sin sigue siendo la número uno pues la la el color rojo sigue siendo sembramos un 80 por ciento en rojo y un 20 por ciento en colores y eso porque el mismo mercado no lo pide para diseños para fiestas y para eventos y por eso es que tenemos otros colores por último díganos y platíquenos de esta este semana de la nochebuena mire tenemos nuestra feria en verdad y los invitamos a la feria que se va a llevar a cabo del 25 de noviembre al 12 de diciembre en el centro de convenciones con un horario de las 10 de la de la mañana a las 11 y media de la noche ahí también van a encontrar todos los tamaños todos los colores todo de todo va a haber ahí va a haber macetas artesanos este van a vender accesorios para la navidad lucecitas o sea queremos hacer un evento muy bonito para los de atlisco y para todos los que nos visitan para que vengan acá al centro de convenciones pero también los viveros de cabrera también estamos rodeados de rojos también los invitamos a que ven a la cabrera acá los viveros normalmente los abren a las 8 de la mañana y los cierran a las 7 de la tarde perfecto muchísimas gracias señor francisco por este por recibirnos y también estar aquí en los lentes y en la familia de xochipilli claro gracias a ustedes por su trabajo por venir por por siempre llevar cosas de atlisco para nosotros muy grato que existan medios y gente como ustedes que nos apoyen les agradecemos mucho y que tengan un bonito día muchísimas gracias nosotros nos vemos en otro vídeo más hasta luego y